salud para la gente de mi tierra para nosotros es un enorme privilegio saludarlos en donde quiera que se encuentren al mismo tiempo dejarles este pequeño mensaje de salud ya que hoy les hablaremos acerca de las bondades de la miel junto con la canela recordemos que la canela ayuda a regular nuestros niveles de glucosa en la sangre disminuye el colesterol y actúa como un acelerador del metabolismo por su parte la miel también contribuye a la regularización de los niveles de azúcar en la sangre y además contribuye nuestros deseos de ingerir alimentos dulces todas estas propiedades hacen que la miel con canela sea un adyuvante en la pérdida de peso que junto a una dieta saludable y ejercicio físico puede contribuir a quitarnos unos kilos de enzima para este propósito usted puede beber dos tazas de infusión de canela con una cucharadita de miel al día o ingerir en ayunas la mezcla de una cucharadita de miel y una de canela en polvo recuerde que nuestro objetivo es promover la salud y si usted gusta seguir nuestra página salud para la gente de mi tierra ya que en ella usted encontrará valiosa información para su salud que dios me los bendiga no les digo adiós sino aún hasta pronto que dios me los bendiga no les digo adiós no saludo a la verdad